Ayúdame a buscarte los secretos Ayúdame a entregar el corazón Y que no pase un día Sin estar en tu presencia Y darte mi adoración Enciende mi pasión por ver tu gloria Y descubrir tan bella como unión Y que no pase un día Sin cantar la melodía Que hoy entona mi corazón Que esté casi agonizando por ti Que esté encontrando los minutos para estar Otra vez ante tu altar Es el único lugar Donde yo quiero estar Donde deseo estar Enciende mi pasión por ver tu gloria Y descubrir tan bella como unión Y que no pase un día Sin cantar la melodía Que hoy entona mi corazón Que esté Que esté casi agonizando por ti Que esté Que esté Contando los minutos para estar Otra vez ante tu altar Otra vez ante tu altar Es el único lugar Donde yo quiero estar Donde yo quiero estar 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 Aquí en tu presencia Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón ighing Me dice Busca su rostro Y yo Señor Tu rostro Buscaré Tráeme a ti Aquí en tu presencia Dios Ayúdame a buscar tu secreto Amén Acá Acá Más Líder Libra Si Gracias.